¡Qué rápido te viniste a meter en esta casa! ¿Qué haces tú aquí? ¡Eso a ti no te importa! ¡Qué rápido te aceptó a doña Rosa! ¿Cómo se nota que tenía mala memoria? Yo que ella, después de la humillación que le hiciste pasar, no te perdonaba el resto de mi vida. Por suerte no se parecen en nada. ¡Fuera de aquí! Pobre tu papi, si supiera. Aunque ya debes saber, ¿no? No te atrevas a decirle una palabra. Ah, no lo sabe. Bueno, ella se va a enterar. No te preocupes que yo me encargo. ¡Eres una basura! No más que tú. ¿Qué me vas a hacer? Sacarte como un perro. ¿Y si puedo? ¿Y si puedas qué? Yo ya no tengo nada que perder. Porque nunca tuve nada. En cambio tú tienes que perderlo todo. Todo lo que me robaste. Estás loca, Tina. No me llames loca porque no estoy loca. Tú tienes la culpa de todo. Todo es tu culpa. Te odio. Te odio. Solo voy a estar tranquila el día que te mueras. Ojalá que te mueras en el infierno. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Voy a acabar contigo y con todos los tuyos. Voy a ser que te arrepientas de haber nacido. Te voy a destruir. ¿Qué hace de mi casa? Vamos. Te dije que sería peor. ¿Por qué la trajiste? ¿Qué haces con ella, Lucho? Ella está sufriendo mucho. Necesita ayuda. Necesita alguien que... ¡Fuera de mi casa! ¡Marco! ¡Hijo, por favor! Este tipo es lo único que quiere es acabar conmigo. Acabar con lo que hay entre Valeria y yo. Pero no vas a poder. Nadie va a poder separarnos. Y no quiero que te vuelvas a cruzar en mi camino. Lucho, lo que más quieras. No le digas nada a mi papá. No le ruebes. No vale la pena. No tengo por qué mentir. Vámonos, por favor. No me siento bien. Son un par de egoístas. Solo piensan en su propio bienestar sin darse cuenta cómo puede sufrir la gente a su alrededor. Por favor. Vamos, Tina. Tina. Chalo, yo te amo. Chalo, te amo. Toma esto, hija. Te va a hacer mucho bien. Gracias. Valeria se ha quedado muy nerviosa y no es para menos. Mejor los dejo solos. Si me necesitan para algo, me llaman. No hagas caso. Todo está bien. No le va a decir nada a tu padre. Él no le creería. Allá no. Pero a Lucho sí. Tampoco creo que él diga nada. Tina se veía tan mal. Estaba fuera de sí. Para mí que es otro de sus cuentos. Si no, ¿qué vino a hacer aquí? No me digas que todavía le crees. Claro que no. Es solo que la vi tan mal. Te vi como la miraste. Me impresionó mucho. Chalo. ¿Qué sientes en realidad por Tina? Todo lo contrario a lo que puedo sentir por ti. No quiero perderte. No lo soportaría. Nada va a separarnos. Ni Tina, ni Lucho, ni nadie. Solo la muerte puede separarnos. Solo la muerte.